Cuidado de ese entorno por seguridad, las redes apuntan no pueden zafar Yo llego, me muero, no tengo otro plan, veo el lugar, no puedo operar Y ando con todo, sin tono ni nada, las fotos del tiempo me van a buscar Cuando estemos lejos, teñendo la pal, van a sonar de parte y más te trajo Cuando yo les pase voy a temporar, la hora no es nada, nos quieren nublar Tenemos la duda, tenemos lugar, no importa más nada ni aquel vendaval Vino la triste, la triste ciudad, véndate la cara si quieres llegar Me tapo la cara, tengo solo el flat, veo ni un mapa, pero estamos acá No perdón, no tenía palo en verdad, escribo estas frases así sin pensar Rappeo los bolsos de tanto volar, cuidando el entorno por seguridad Tienes apuntan no puedo zafar, las fotos del tiempo me van a buscar Cuando estemos lejos, teñendo la pal, van a sonar de parte y más te trajo Cuide su entorno por seguridad, al ver esa punta no puedo zafar Yo llego, me muero, no tengo otro plan, veo los lugares, no puedo operar Y ando con todo, sin tono ni nada, las fotos del tiempo me van a buscar Cuando estemos lejos, teñendo la pal, van a sonar de parte y más te trajo Cuando yo les pase, voy a temporada, la gloria no es nada, nos quiere nublar Vemos la duda, tenemos lugar, no importa más nada ni aquel vendaval Vino la triste, la triste ciudad, véndate la cara si quieres llegar Me tapo la cara, tengo solo el flat, veo ni un mapa, pero estamos acá No perdón, no tenía palo en verdad, escribo estas frases así sin pensar Rappeo los bolsos de tanto volar, cuidando el entorno por seguridad Entonces apuntan no puedo zafar, las fotos del tiempo me van a buscar Cuando estemos lejos, teñendo la pal, van a sonar de parte y más te trajo Cuide su entorno Cuide su entorno Cuide su entorno